Muy buenos días, pues la verdad es que con gran alegría que estamos hoy acá en el departamento del Atlántico invitados por el señor gobernador, por su equipo, para contarle al departamento que es lo que nosotros estamos haciendo como agencia de desarrollo rural. Hace tal vez unos siete meses vinimos la primera vez y desde allí hemos venido en casi seis oportunidades y hoy todo lo que traemos es un plan concreto, preciso, con cifras para saber que es lo que hay que hacer en los tres distritos que tiene el sur del departamento del Atlántico. La idea es efectivamente poder tener, por un lado, una inversión de rehabilitación de los distritos, de rehabilitación física de los distritos y una inversión también en tema de maquinaria y de lo que hay que, digamos, y de todas las máquinas y bombas que se requieren para que un distrito de riego funcione. Eso es el gasto prioritario para que estos distritos entren a ser rehabilitados y puedan funcionar de manera adecuada. Y a mediano y largo plazo, y a mediano realmente estamos hablando básicamente de dos meses, la idea es poder tener un proyecto que nos permita pensar y analizar la viabilidad concreta de una alianza público-privada para poder poner en funcionamiento el 100% de los distritos y ojalá un proyecto que ha estado durante muchos años en el sur del departamento vigente, que es la conexión de esos distritos para poder cubrir 30.000 hectáreas del sur del departamento del Atlántico. ¿El trabajo articulado por la gobernación del Atlántico, cómo ha sido todo? Realmente ha sido fruto de la invitación del señor gobernador, que hemos estado aquí en estas últimas seis oportunidades, de su equipo de trabajo, de la Secretaría de Agricultura, y con ellos hemos venido trabajando no solamente porque aquí tienen la necesidad, aquí están las asociaciones, sino además porque nuestra obligación es realmente trabajar mancomunadamente con las autoridades locales, con las autoridades departamentales, han estado los alcaldes también siempre presentes, la Asamblea Departamental ha estado presente. ¿Cuántas inversiones, las obras que se van a ejecutar en los distritos de Riego? Nosotros estamos calculando un cronograma en el cual la segunda semana de abril estaríamos abriendo los procesos licitatorios para con ello poder estar empezando obras en cuestión de dos meses a partir de esa fecha. ¿Qué se tuvo en cuenta para la cantidad de inversión? ¿Por qué 1.500 millones de pesos para Santa Lucía y Manatí y 3.000 millones de pesos para Repelón? Digamos que las cifras obedecen a un estudio técnico de qué es lo que se requiere, de cuáles son las obras priorizadas para cada uno de esos distritos, y fruto de ello es el plan que hoy tenemos. Por eso durante este último, tal vez dos meses, hemos hecho unas visitas constantes a los distritos para poder, con base en ese estudio, definir cuánto y en qué se iban a invertir los recursos, que por supuesto, digamos, son pocos en la medida en que las necesidades son grandes, pero esto apunta directamente a las prioridades, es decir, a lo que se requiere urgentemente para que las cosas funcionen. ¿4.000 millones de pesos para la parte operativa, en qué consisten, doctor? Nosotros tenemos, además de la inversión en infraestructura, obviamente una inversión en la administración y funcionamiento. Ahí hay un rubro importante, por ejemplo, en términos de energía eléctrica, de lo que nos cuesta prender y mantener prendida toda la maquinaria que implica el funcionamiento de estos tres distritos. Obviamente un tema de personal, un tema de mantenimiento de las máquinas y de la maquinaria pequeña que hay para poder poner en funcionamiento los tres distritos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la industria? Gracias. 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 Gracias.